Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar unas figuras sencillas a una manera muy particular. Es una obra del artista Romero Brito. Romero Brito es un artista brasilero cuya obra transita un poco entre lo que es el puntillismo, digamos, el arte pop, un poco de rayonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Este artista toma figuras cotidianas, una manzana, una pera, cualquier cosa, un par de zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Los divide con líneas, digamos, curvas, rectas, divide a su propia manera y empieza entonces a crear formas en ella que cada espacio lo diseña de una manera diferente. De pronto este lo trabaja con líneas, este espacio de aquí lo trabaja de pronto con líneas, este de acá lo hace de pronto con círculos, este de acá lo hace de pronto con líneas, etcétera, 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 etcétera. Una vez que los espacios están divididos, ya más o menos le da forma a su figura. Y una vez que le da forma a su figura empieza a trabajar con colores. Cada espacio creado lo diseña de una manera un poco diferente, cada espacio creado. Ok, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí puedo colocarle un verde si decido. Ahí vamos coloreando todo, ¿no? Coloreando libremente. Usted puede colorear cada espacio de la manera que quiera. Puede agregarle, digamos, puntos, líneas. Recuerden que ya las líneas pueden ser un poco más separadas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos agregar de pronto asteriscos, se me ocurre ahora, ¿no? Unos pequeños asteriscos por allí para dar la formita. Que en cada uno sea diseño diferente. Ese sería el plan. Entonces vamos a trabajar Romero Brito, artista brasilero. Y bueno, ahí estaría el trabajo medianamente o ya casi terminado.